Justamente, ayer me hice presente a la policía para ver de qué se trata y bueno, tengo una denuncia y bueno, que me denunció el señor concejal Roberto Togona y bueno, me presenta así a la policía, ¿no? ¿En qué consiste esta denuncia? Bueno, la denuncia es porque yo me salgo a manifestarme y bueno, que el día 2, el día 2 del 5 me manifeste en el Consejo Deliberante y bueno, él me ha ido y me hizo una denuncia para que, bueno en realidad, uno sale a manifestarse como un vecino común y veo de que entonces, lamentablemente, no se puede nadie ir a manifestarse porque en realidad, te manifesta, urgente, te hace una denuncia en la policía y bueno ¿De qué se le acusa? Bueno, me acusan diciendo de que no le dejé pasar al Consejo Deliberante yo en ningún momento hice eso, lo que sí, que sí me manifesté y bueno, eso es lo que yo veo y siento, ¿no? en realidad, a otra parte de que, bueno, que ya la vez pasada, hace 10 días atrás más o menos hay un funcionario de la municipalidad, justo estamos hablando de la ordenancia impositiva y me dijo, che, dice, no, ya no hagas, ya no vaya a la manifestación, ya no te dediqué a eso arregla lo tuyo, dice, arregla lo tuyo y bueno, los retos que se le arregle como pueda y bueno, dice, no, le digo, lo que pasa es que yo tengo documentación y veo que están haciendo malas cosas entonces, lamentablemente, yo me voy a seguir manifestándome, yo me voy a seguir manifestándome y le digo, ¿y sabés qué me dijo? dice, no, cuida, dice, a tu familia, cuida a tu señora, cuida a tus hijos, me dice y bueno, en ese momento, yo no le tomé importancia porque eran palabras que no le tomé mucha importancia pero ahora veo de qué tengo tomada importancia porque lamentablemente que ellos se manejan de esa manera, ¿no? se manejan de esa manera porque vos te manifestás, enseguida te van y te denuncian y eso lo creo que no corresponde porque vivimos en una democracia y que no tienen que existir esas cosas, ¿no? entonces, el día de mañana, nadie puede de la QIACA irse a manifestarse porque enseguida te denuncian eso está re mal, ¿no? está denunciado su persona, ¿y quién más? mira, está denunciado mi persona y también mi hermana porque mi hermana justamente también fue al Consejo Deliberante a manifestarse y también fue denunciada y ella es justamente maestra y mire cómo le quieren perjudicar en realidad, ¿no? y eso, y lamentablemente, lo que yo vengo a decir también es de que si algo me pasa a mí y a mi familia es responsable el consejo, el concejal Roberto Toconaz desde ya le digo, ¿ah? y que quiero que sepa todo el pueblo de la QIACA cómo se maneja el Consejo Deliberante, ¿ah? así que desde ya no hay que nadie irse a manifestarse ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir con respecto a esta denuncia? bueno, el paso, bueno, ya tomó conocimiento mi abogado para que intervenga en este caso pero, bueno, me da mucha bronca porque queda mal que a mí y a mi hermana no estén, bueno, denunciándonos, ¿no? esto, ¿cómo le toma esta actitud, no? de este concejal? le tomo muy mal, yo le tomo muy mal y cobarde, cobarde porque tranquilamente él podría venir y personalmente hablar conmigo porque yo estoy para el diálogo, ¿ah? yo estoy para el diálogo, para escucharlos también y hacerlo ver la realidad de que ellos qué errores están cometiendo también ¿ah? porque todos seres humanos tenemos errores y bueno pero con el diálogo y eso se puede arreglar pero lamentablemente que me denuncie y más a mi hermana eso está muy, muy mal entonces lamentablemente yo le digo pueblo de la QIACA el único responsable el único responsable si algo me pasa a mi persona y a mi familia es el señor Roberto Tocoraz del Consejo Deliberante ¡Gracias!